Tiempo de analizar la situación política alemana y para ello saludamos ya al periodista Germán Terz. Germán, muy buenas noches. Y en cierto modo, Merkel ya compró, corrigió la política del bienvenido a los refugiados y no ha sido suficiente para contentar a su titular de interior. ¿En qué ha cambiado Alemania desde finales de 2015 hasta hoy? Ha cambiado todo, porque es que ha cambiado Alemania. Ha cambiado Alemania en el sentido de que la entrada de golpe de esta forma de ese flujo migratorio ha cambiado en gran parte la sociedad, en pueblos, en ciudades y sobre todo el efecto sobre el ánimo, el estado de ánimo, la psicología alemana a todos aquellos que los bienvenían, que creían que era un gesto benefactor, que de alguna forma los elevaba, esa especie de superioridad moral que se habían creado los alemanes, que de alguna forma los redimía por un pasado, por su pasado trágico, por el pasado de los años del nazismo. Esta especie de redención ha tenido muy poco recorrido, las dificultades son enormes, la inmigración es poco agradecida en el sentido de que es imposible de integrar, se ha visto y a partir de ahí ha crujido todo, realmente todo el estado y la insatisfacción es enorme. Hay reacciones en todos los países de Europa central, reacciones muy contundentes y la política de Merkel está cambiando a Europa, la está haciendo distinta y sobre todo está reaccionando toda Europa contra las políticas parecidas a la de la Merkel. ¿Crees que la crisis en el Ejecutivo alemán puede trasladarse al seno de la Unión Europea y abrir un verdadero debate sobre la inmigración? Ya está, ya está totalmente en el seno de la Unión Europea y lo que nos estamos jugando es la cohesión de la Unión Europea. La esperanza es que está habiendo una reacción muy firme de una serie de países, aquellos países que ya pedían firmeza en las fronteras exteriores, son países que antes estaban solos, los de Vicegrado por ejemplo, hoy en día se ha unido Italia, son muchos países los que están en la misma posición, Austria es uno de ellos, Austria ha acogido el canciller Kurz, el joven canciller Kurz ha acogido un papel de liderazgo en Europa para salvar la Unión Europea con esas reformas necesarias y esas reformas que den seguridad a la población también. Una política contraria a Merkel, en este momento es el ocaso de Merkel y es realmente la subida, la ascensión de un Kurz que propone seguridad para la Unión Europea y fronteras abiertas en el interior. Pero hay mucho que hacer y desde luego hay muchas rupturas serias en el seno de la Unión Europea. Si no logramos solucionar con una política común la política migratoria, la Unión Europea está condenada a muerte, todos lo saben. Aunque en este momento ya la mayor parte de los partidos tiene una política, quedan algunos, queda la resistencia de Merkel, que más que una resistencia a la política es una resistencia a reconocer sus propios errores, pero y después está la política de España, que es otra política también guiada por el efectismo, por ese sentimentalismo que ha llevado en gran parte a los errores pasados. Germán, gracias y muy buenas noches.